Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Les saludamos hoy miércoles 31 de agosto y les damos nuevamente la bienvenida a un programa más de Masterclass. Terminando el octavo mes del año, mañana iniciamos septiembre, el noveno mes, esperando sea un mes patrio de mucho éxito para todos nosotros. Pues bien, en unos momentos más presentaremos a nuestro ponente el día de hoy, a quien agradecemos que ya esté conectado y el favor de su ponencia. Quiero recordarles que, por favor, síganos a través de nuestras redes sociales. En estos días estamos publicando información muy importante para toda la comunidad médica. Medical Legal Center sigue trabajando y comprometidos con todos ustedes, que son los profesionales de la salud. Entonces, recuerden que estamos en redes como Facebook, Twitter e Instagram. Encontraron información muy valiosa y seguramente, si usted requiere alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, contáctenos y estaremos a la disposición de trabajar conjuntamente con cada uno de ustedes. Así mismo, Medical Legal Center, también con su compromiso de prevención para proteger su tranquilidad, les ofrece pláticas que tienen como objeto de dar a conocer el marco jurídico legal que hoy en día regula su actividad profesional, tanto institucional como privada. Son más de 25 temáticas que ponemos a su disposición y que podemos presentar de una forma virtual a través de la plataforma Zoom o presencial, si usted así lo prefiere. Entonces, si usted es jefe de servicio, director de alguna institución médica, de algún hospital o tiene un grupo de trabajo, con todo gusto, contáctenos. Mándenos su información al correo atención.mlc.gmail.com, atención.mlc.gmail.com, y le recuerdo que atención es sin acento. Y usted nos solicita la ponencia, el día que tendría programado, el horario y el núcleo de profesionales de la salud a la cual iría dirigido para poder hacer una presentación acorde a sus necesidades. También le recordamos que este programa, así como todos los programas de Masterclass o La Voz del Presidente, los encuentra nuevamente en nuestro canal de YouTube. Solamente tiene que teclar Medical Legal Center en YouTube y encontrará nuestros programas que son Masterclass, La Voz del Residente en todas sus especialidades, el podcast que sube el licenciado Abraham Dávila, director de Medical Legal Center, y la entrevista con grandes médicos líderes del siglo XXI. Por favor, consúltelo, revíselo, compártanlo. Finalmente, recordarles que lunes, martes, jueves y viernes, tenemos La Voz del Residente. Es importante que sumen a los residentes que conozcan a esta gran comunidad de aprendizaje. Es un compartir y un experimentar esa sinergia entre los futuros especialistas del país. Visítenos también y acompáñenos todos los días, lunes, martes, jueves y viernes, a las 20 horas, también por plataforma Zoom. En nuestras redes sociales se encontrarán ligas y las temáticas de cada día. Pues bien, ahora quiero agradecer también a la plataforma de Yo Soy Médico 17, que de una forma totalmente amable nos permite transmitir en vivo a través de su Facebook Live para que más profesionales de la salud estén conectados en tiempo real desde el lugar donde se encuentran. Quizás en su guardia, en su lugar de trabajo, en su consultorio. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Yo Soy Médico 17. Y finalmente, pues, quiero dar la bienvenida al doctor Omar Espinoza González, quien es nuestro ponente el día de hoy, miércoles 31 de agosto. Ya son las 8 con 6 minutos. Así es que, doctor Omar Espinoza González, buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. ¿Todo bien? Muy bien, pues ahora quiero presentar al doctor, que tiene un currículum bastante amplio, y mencionar que el doctor Omar Espinoza González hoy me va a presentar el tema Bypass Gástrico-Laparoscópico, como opción de tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico. El doctor Omar Espinoza González es cirujano general y cirujano bariátrico. Tiene alta especialidad en cirugía de la obesidad y enfermedades metabólicas, así como alta especialidad en cirugía laparoscópica avanzada. Lo más importante y trascendente de su currículum, que es muy amplio, son las publicaciones en las que ha participado. Por ejemplo, en la Revista de Gastroenterología de México, en la Obesity Surgery, en el Journal of Metabolic Surgery and Alive Care, en el International Federation of the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, en el Surgical Endoscopy, así como en el Official Journal of the Society of Endoscopy Surgery, en la Revista de Cirugía y Cirujanos, en la Academia Mexicana de Cirugía, en la Revista Acta Médica, Grupo Ángeles y la Prensa Argentina. Asimismo, actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. También pertenece al Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, así como en la Asociación Mexicana de Cirugía General. Pues es un placer, doctor Omar, tenerlo hoy como invitado, que como todos los que participan en estos programas, lo hacen de una forma totalmente altruista, brindándonos su tiempo, su conocimiento, y que agradecemos que compartan con todos los profesionales de la salud. Doctor, buenas noches nuevamente, bienvenido. Ahorita terminando ya esta presentación, usted inicia su temática y nos volvemos a ver al terminar la misma para dar pie a las preguntas y comentarios de la audiencia y poder responder. Muchas gracias por su participación. Buenas noches, el micrófono y la cámara son suyos. Adelante. Gracias, buenas noches. Pues bueno, buenas noches. Vamos a revisar un caso clínico que nos hizo reflexionar sobre la utilidad del bypass gástrico laparoscópico para enfermedad por el flujo gastroesofágico. Bueno, el caso clínico es acerca de una mujer de 47 años con antecedentes familiares de diabetes. Ella refiere fumar, consumir alcohol de manera ocasional, además de tener problemas para mantener su peso. Antecedentes patológicos, bueno, tuvo una cesárea, colesistectomía, además de que tiene resistencia a la insulina, pero hace cinco años refiere diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico por presentar síntomas clásicos y además se le realizó una endoscopía, reportan una hernia y atal y esofagitis, por lo cual le indican una funduplicatura de Nissen, pero desgraciadamente refiere residiva de síntomas dos años después, acude con otro médico a solicitar una segunda opinión y le ofrecen realizar la funduplicatura de Nissen nuevamente. Bueno, pues llega con nosotros refiriendo síntomas clásicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pirosis, dolor retroesternal, a veces tos crónica, recurgitaciones, en fin, uso prolongado de inhibidores de bomba de protones. En este sentido, nosotros consideramos que la paciente está sufriendo una residiva de enfermedad por reflujo gastroesofágico, solicitamos una endoscopía y estos son los hallazgos, los cuales son muy contundentes para enfermedad por reflujo, por parresidiva, ¿no? Entonces, tiene una esofagitis grado C de Los Ángeles, una hernia yatal y, claro, los cambios de la funduplicatura, las funduplicaturas que se le han realizado, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, se convierte en una paciente muy compleja, la cual ha sido sometida a dos procedimientos y, bueno, potencialmente va a requerir un tercero. Y claro que esto se hace complejo porque la morbilidad de lo que podamos nosotros ofrecer no es nada despreciable, ¿no? Entonces, debemos de ser muy acertados en la toma de decisiones para ofrecer una solución definitiva. Entonces, bueno, a propósito de este caso, vamos a revisar un poco acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que, bueno, como todos ustedes sabrán, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues, es el acceso del contenido gástrico a nivel o por arriba de la unión esófago-gástrica y esto, pues, va a afectar la calidad de vida de nuestros pacientes, además de que va a condicionar cambios histológicos en el esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un problema muy frecuente en nuestra población, como podrán ver al comparar la prevalencia de otros países, es una enfermedad frecuente en nuestro país y que está principalmente asociada a la obesidad, a la herencia, al tabaco, al alcohol y el embarazo puede desencadenar esta enfermedad. Pues, bueno, la clasificación a grandes rasgos son dos grandes grupos de pacientes quienes tienen los síntomas digestivos o esofágicos muy clásicos y de estos, quien tiene enfermedad no erosiva y los que sí van a tener erosión a nivel principalmente del esófago y progresión de esta enfermedad. Y otro grupo de pacientes en los cuales el diagnóstico es un poco más complejo porque presentan síntomas principalmente de carácter respiratorio. Entonces, esto hace que el paciente ande de médico en médico, neumólogo, principalmente otorrinolaringólogo, y, bueno, van de médico en médico sin tener un diagnóstico preciso y, por lo tanto, no un tratamiento. Pues, bueno, una vez establecido bien el diagnóstico y asumiendo que se le hizo todo el protocolo adecuado a nuestro paciente y concluimos que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues, bueno, la pregunta en lo que respecta a los cirujanos es pues, ¿a qué paciente le puede ofrecer un tratamiento quirúrgico? ¿Quién se va a ver beneficiado? Y es aquí el punto muy, muy importante en donde hay quizás muchas debilidades en el protocolo y en la toma de decisiones y en el asesoramiento para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, hay distintas guías, ¿no? Pero a grandes rasgos, los pacientes que son candidatos son los que tienen síntomas clásicos que está relacionado con cambios anatómicos como una herra yatal, que el esfínter esofágico inferior es débil y en aquellos pacientes obesos debemos considerar cirugía bariátrica principalmente bypass gástrico laparoscópico porque además de tener un excelente efecto en la pérdida de peso y en pacientes con trastornos del metabolismo de la glucosa, además de eso, el bypass puede resolver el reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí la toma de decisiones se convierte ya un poco más compleja y deben de haber puntos finos, perlas que debemos de considerar. Bueno, las distintas guías dicen más o menos lo mismo, se pronuncian en relación a la calidad de vida, a la decisión del paciente y si la enfermedad es erosiva o no erosiva, pero lo que debe quedar muy claro es en qué factores de la fisiopatología de la enfermedad la cirugía o un tratamiento quirúrgico puede incidir. Y entonces, esto lo tenemos que tener muy claro a los cirujanos porque sabremos a quién podremos beneficiar y sobre todo debemos de conocer el límite de nuestra maniobra. Este, no ser imprudente en tratar de operar a todo paciente que acude a nuestro consultorio con agroduras. Entonces, dentro de los factores de la fisiopatología, los que principalmente puede incidir un procedimiento quirúrgico es en la disfunción del esfínter esofágico inferior, ya sea por una hernia o porque no contraria adecuadamente, porque es débil, porque es flácido. Por ejemplo, si el paciente obeso tiene una presión intrapropinal más alta y esto favorece la presentación del reflujo gastroesofágico, bueno, una maniobra quirúrgica, claro, que puede incidir en esto. Y también algo muy importante y que normalmente no se toma en cuenta es si el vaciamiento gástrico es adecuado. Entonces, ahí podremos tomar decisión entre qué procedimiento debemos indicar a nuestros pacientes, porque más adelante verán que el vaciamiento gástrico actúa, importantemente, no mal pronóstico para nuestro paciente operado. Pues bueno, distintas guías, tanto médicas como quirúrgicas, reconocen que la cirugía o un mecanismo antirreflujo es efectivo, pero siempre y cuando el paciente sea el adecuado, que esté bien seleccionado. Las razones por las cuales el procedimiento puede ser subóptimo de sus resultados, pues es la selección del paciente, la selección del procedimiento, que el paciente no esté bien estudiado, no sepamos nada acerca de su fisiología digestiva, su motilidad, que la técnica sea ejecutada de manera inadecuada. Y algo que yo considero a lo personal muy importante, yo que me dedico a procedimientos quirúrgicos, y yo hago mucho hincapié en los pacientes, en cuáles son los beneficios, pero también cuáles son las limitaciones de nuestro procedimiento, y la manera en la que el paciente va a procesar la sintomatología posterior a un procedimiento claro que va a afectar su calidad de vida. Entonces, una asesoría adecuada del paciente, una plática sumamente honesta con el paciente, es lo que nos va a llevar a tener una adecuada relación médico-paciente, y por supuesto una adecuada calidad en el tratamiento. Pues bien, ya que decidimos que vamos a operar a nuestro paciente, asumiendo que es el adecuado, bueno, el tratamiento clásico de los mecanismos antirreflujos son las fundiplicaturas, hay distintos tipos, tres, pero la clásica, la principal, la más realizada, la más conocida, es la fundiplicatura completa, la fundiplicatura de 360 grados, que bueno, fue escrita por Rudolf Nissen, un cirujano alemán, judío, que bueno, después tuvo la necesidad de abandonar su país por la Segunda Guerra Mundial, migra a Turquía, migra a Estados Unidos, donde termina su carrera y se retira, y bueno, el nacimiento de este procedimiento se narra en su biografía, en 1939 él atiende a un joven de 28 años con una perforación esofágica del tercio distal por una úlcera, por un reflujo severo, y bueno, él decide realizar la resección del tercio inferior esofágico, anastomosa el esófago con el fondo gástrico, y para proteger y reforzar esa anastomosis, envuelve el fondo gástrico y lo ancla, lo fija a esa anastomosis, y es así como nace este procedimiento, que después bueno, ya fueron encontrando usos más precisos para el reflujo gastosofágico. Y en relación a la asesoría y lo que debemos de considerar los cirujanos y comunicarlo claramente a nuestros pacientes, pues son los pros y los contras y lo que podemos esperar como efectos secundarios de esta cirugía y de su efectividad, la expectativa de éxito que puede tener este procedimiento. Pues bueno, en definitiva, a corto plazo, la cirugía antirreflujo mejora la calidad de vida, da una efectividad del 90% al realizarla, pero con el paso del tiempo debemos de saber y comunicar a nuestros pacientes que la cirugía va a perder efectividad. Y la calidad de vida, si nosotros la comparamos en tratamiento médico contra tratamiento quirúrgico a largo plazo, puede ser la misma, incluso la misma calidad de vida que pueden tener nuestros pacientes. Lo que es definitivo es que el tratamiento quirúrgico es superior en el control del pH a nivel de la anuina esofagoástica. Eso, en ese sentido, es superior a largo plazo que el tratamiento médico, pero no confundirse con control de pH o control de los síntomas. Y eso es algo que debemos de diferenciar muy, muy claramente con nuestros pacientes. La cirugía antirreflujo, su principal objetivo y donde más actúa es en el control del pH. Va a controlar el reflujo, pero el control de los síntomas es algo más complejo que depende del fenotipo de la enfermedad. Bueno, en relación a las complicaciones a largo plazo entre tratamiento médico y quirúrgico, no hay diferencias. En relación a disfagia, tampoco hay diferencias. En el uso crónico de IVP es a corto plazo, claro que los pacientes operados los van a abandonar, pero los pacientes operados a largo plazo van a rehusar los inhibidores de bomba de protones incluso a un nivel aproximado del 28%. Esto no es nada despreciable y esto se debe de comunicar. Bueno, claro que la cirugía antirreflujo va a dar distintos efectos secundarios, principalmente distinción abdominal, síntomas parecidos al síndrome de intestino irritable. es superior en el control de la neumonía al tratamiento médico. También es superior en el control, en la limitación de la progresión del esófago de Barrett. Algunas series reportan que incluso puede haber algo de regresión. Esto es algo controvertido, no está muy claro, pero sí limita la progresión de la enfermedad. En aquellos pacientes que a veces están interesados en ser operados con robotos, no hay diferencia en muchos procedimientos gastrointestinales. La realidad es que no hay diferencia del robot con un cirujano adecuadamente entrenado. Y en relación a la fundiplicatura total o parcial, a grandes rasgos no hay diferencia. La única que podríamos comentar que está más o menos clara es en la disfagia. Es un poco menos frecuente en la fundiplicatura parcial, que de hecho se prefiere en pacientes que tienen hipomotilidad esofágica, pero vaya, a grandes rasgos es más o menos lo mismo y la expectativa de éxito es muy parecida en relación a la división de los vasos cortos. Parece ser que tienen un efecto benéfico en relación a la cirugía y su efecto benéfico. Y, pues bueno, los factores predictores para un buen pronóstico, nuevamente, es la selección del paciente y la experiencia del cirujano, que el cirujano esté adecuadamente entrenado o esté en un centro de alto volumen. Se debe de considerar que el control de los síntomas va a disminuir conforme avance el tiempo. Y bueno, ¿qué pacientes les va a ir mejor? Aquel paciente que tiene una buena respuesta al IVP, el paciente que tiene una enfermedad por reflujo erosiva, porque estos pacientes claramente su enfermedad se va a deber a una alteración del pH evidentemente ácido, un contacto de un pH ácido en el esófago. Principalmente va a condicionar la enfermedad erosiva y en estos casos la cirugía sí que es superior. Pero hay otros fenotipos, síntomas atípicos o pacientes que no responden claramente al tratamiento y debemos de tener mucho cuidado y es cuando debemos de ser muy viciosos. Y bueno, claro que además aún en las mejores manos la enfermedad puede tener persistente, puede residivar y sobre todo con el paso del tiempo los síntomas pueden haber recaída de los síntomas. De tal suerte que la incidencia de la falla posquirúrgica se reporta que puede ser del 2 hasta un 30% puede haber una formación o persistencia de una hernia en un paciente con una fundoplicatura de hasta un 7% que esto es una causa muy importante de reoperación y bueno, globalmente la frecuencia en la que los pacientes se reoperan o requieren una segunda fundoplicatura va del 4 al 9%, ¿no? las indicaciones los síntomas los síntomas o los hallazgos más importantes por los cuales un cirujano puede decidir o puede o un médico puede valorar si el paciente requiere un segundo procedimiento pues es la disfagia principalmente ese síntoma es el principal y en la que la calidad de los procedimientos o de los tratamientos los estudios se centran mucho en disfagia o también en pirosis que se interpreta como una residiva de reflujo entonces 48% disfagia 33% reflujo 15% la presencia de una hernia presofágica y síntomas atípicos en el 4% de los pacientes y pues bueno considerar que la que la que la este las complicaciones relacionadas a una recuperación por su complicatura pues pueden alcanzar hasta el 38% de probabilidad y si lo comparamos con una complicatura de primera vez pues la morbilidad es aproximadamente del 4% entonces 4 contra 38% y es lo que comentaba al principio la decisión terapéutica se hace compleja entonces la toma de decisiones implica muchas cosas ¿no? este pues en revisando más en relación a los factores relacionados para la falla del tratamiento quirúrgico algo muy 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 importante y este estudio habla de que en el 60% de los casos de falla se 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 supo que los pacientes tenían síntomas atípicos y que además no habían tenido una adecuada respuesta o una clara respuesta al tratamiento con inhibidores de botones este es el error quizás más frecuente y más grave otro muy clásico indicar una fundiplicatura en un paciente obeso y con reflujo estos pacientes está claro la evidencia que deben de ser sometidos a bypass gástrico laparoscópico pero es más o menos frecuente que se les realice una fundiplicatura y por supuesto que estos pacientes van a tener fracaso en su tratamiento y bueno claro que en la selección del paciente si el diagnóstico es incorrecto y esto no es nada despreciable incluso nos hemos encontrado en consulta pacientes a los cuales les han ofrecido cirugía y no se les puede comprobar que tienen el diagnóstico de tal suerte que hay un grupo de pacientes en los que se estudió que había una sospecha de reflujo gastroesofágico se les envía a protocolo principalmente con PHM y 30% no tuvo diagnóstico de reflujo gastroesofágico bueno lo que hemos comentado que la experiencia técnica va a ser un factor importante en la efectividad y bueno este es un paciente que tuvimos en nuestra consulta médica que llegó con estos hallazgos es un cirujano que también hace endoscopía le realiza este estudio le reporta una hernia y el paciente acudió porque él tenía la necesidad de aclarar continuamente su voz lo único que llamaba la atención es que él se mudó de ciudad recientemente y fue cuando inició el síntoma y se le ofreció un procedimiento antirreflujo acude a una segunda opinión con nosotros para realizar la cirugía a nosotros nos queda muy claro que esos sean síntomas clásicos le pedimos una plechimetría y este es el reporte nos reportaron que bueno no había reflujo y tenía otra enfermedad del paciente que está relacionada con otros factores pero no era reflujo gastroesofágico y esto de acuerdo a la literatura puede ocurrir en un 30% de los casos pues bueno siguiendo con las causas de por qué las causas de la técnica o anatómicas por las que podría funcionar no podría funcionar una fundoplicatura más allá de los factores del paciente pues es que la fundoplicatura tenga una admisión que tenga una migración hacia el medestino que la fundoplicatura no esté bien confeccionada haya una torsión y entonces haya una obstrucción no un adecuado no hay un adecuado paso a través de la fundoplicatura o que la fundoplicatura esté muy apretada y el paciente pues no pueda comer y tener una disfagia importante entonces bueno se ha visto que los pacientes que tienen mayor recurrencia son las mujeres pacientes de edad avanzada y pacientes que tienen comorbilidades que tienen mientras más enfermedades los pacientes van a tener mayor disolución de la fundoplicatura principalmente los pacientes que tienen enfermedades respiratorias los procedores crónicos y bueno de los pacientes con recurrencia el 30% aproximadamente va a tener recurrencia en el primer año y el 48% de los que tienen recurrencia se van a manifestar al segundo año entonces esto quiere decir que la fundoplicatura está desfuncionando principalmente a corto plazo lo cual nos hace preguntarnos una y otra vez si este paciente fue el adecuado si este paciente ameritaba ser operado es algo muy importante y bueno algo a considerar ya que tenemos a nuestro paciente en el consultorio y que ya fue operado y además tiene recurrencia de reflujo estroesofágico bueno algo que tenemos que comentarle y que tenemos que considerar nosotros seriamente es que la tasa de complicaciones por supuesto que va por supuesto que va a aumentar aproximadamente es un 4% la tasa de complicaciones en una cirugía antirreflujo de primera vez y en una segunda vez puede es aproximadamente 23.4% y podrán darse cuenta en la tabla que en comparación en distintos factores como infección de la herida pues claro que es más frecuente en una reoperación el sangrado es muy diferente es mucho más frecuente en una reoperación la perforación esofágica es una de las complicaciones más temidas y con consecuencias muy importantes muy serias y bueno puede aumentar hasta un 6.5% versus un 0.9% la probabilidad y bueno de pacientes que tienen un fracaso y que requieren una dilatación endoscópica por estenosis de la de la complicatura aproximadamente el 0.5% de los pacientes de primera vez tendrán necesidad de una dilatación endoscópica y el 10.4% en un paciente que tiene una segunda complicatura entonces estas nuevamente son situaciones que debemos de considerar son situaciones que debemos de complicar a nuestro paciente y debemos intentar ser lo más efectivos en el corto en el plazo más corto en tomar la decisión lo más rápido posible pues bueno ahora en relación a la mortalidad y claro que también es mayor afortunadamente no es tan frecuente pero si es mayor 0.01 en cirugía de primera vez a comparación de 0.22 el 70% de las operaciones podrán realizarse por la paroscopía y la estancia intrahospitalaria primera vez 2.5 y casi 5 días en un paciente que requiere una operación antirreflujo pues una vez que está establecido esto pues estamos ante la duda de qué le voy a ofrecer a mi paciente le voy a ofrecer una tercera fundicatura o le voy a ofrecer un bypass si el paciente es obeso la decisión es sencilla un paciente obeso con residiva o incluso de primera vez con reflujo no hay duda debe de ofrecerse un bypass gastrico o la paroscopico pero la decisión se hace más compleja cuando el paciente no padece obesidad pues bien al comparar al comparar la cirugía de revisión antirreflujo contra un bypass pues algunos estudios reportan que no hay no hay no hay diferencias a grandes rasgos en cuanto complicaciones mortalidad readmisión este ni tampoco en la residiva de reflujo pero estos son los primeros estudios que compararon estos procedimientos pero verán que si se puede si vamos un poco más profundo en los datos vamos a encontrar diferencias debemos de considerar que si bien comparamos una funduplicatura versus un bypass para enfermedad por reflujo son muy parecidos en los beneficios y en los efectos secundarios probablemente y quizás en la residuidad de reflujo pero si observamos que la funduplicatura pierde efectividad conforme pasa el tiempo entonces creo que es algo que debemos considerar además de que la expectativa de éxito de una funduplicatura también va a perder probabilidad de éxito conforme si es la primera la segunda o la tercera funduplicatura la efectividad va del 90 75 hasta hasta el 60% y bueno otras cosas a considerar este para elegir un bypass en un paciente que ya está este que ya fracasó de una implicatura pues bueno hay varios elementos anatómicos que nos hacen suponer porque en sentido como nos dice que probablemente el bypass sea una bucorupción primero como podrán darse cuenta el bypass que está la imagen del lado izquierdo pues hay una se disfunciona el estómago se disfunciona el duodeno y por lo tanto en ese sentido ya no tendremos reflujo duodeno gástrico y ya no tendremos reflujo alcalino otra cosa a considerar es que los pacientes que no tienen un adecuado vaciamiento gástrico o que tienen una disnotilidad esofágica ya sea porque no se estudió de manera preparatoria no se le realizó una manometría preparatoria al paciente o porque la gastroparesia tampoco se estudió con un estudio varitado o que sea una complicación de una reoperación porque normalmente se puede lesionar el nervio vago entonces el bypass la confección anatómica del bypass puede solucionar estos factores que pueden condicionar una disfunción de la fuplicatura y otra cosa muy importante la reganancia de peso o el padecer obesidad es un factor muy importante para que una fundiplicatura disfuncione o para que el paciente tenga residiva de síntomas o el riesgo gastroesofágico en este sentido el bypass en pacientes obesos pues bueno va a impactar fuertemente en la pérdida de peso y claro que esto va a disminuir la presión intrapominal y va a resolver el riesgo gastroesofágico entre otras situaciones y en los pacientes que no son obesos en los cuales hay bastante preocupación sobre si la pérdida de peso será sana pues bueno no van a tener una reganancia de peso y por lo tanto a largo plazo va a tener un efecto superior a una refundiplicatura bueno se ha observado que los pacientes con síntomas severos y que además tengan cuatro de los siguientes factores predisponentes van a tener una distinta respuesta a los procedimientos quirúrgicos esto es un paciente con síntomas severos que tenga al menos cuatro de los factores como obesidad está muy clara dismotilidad esofágica esófago corto síntomas extraesofágicos es decir tos crónica anemonea por aspiración y disfagia tener cuatro de estos cinco elementos va a condicionar que si yo a este paciente le realizo una refundiplicatura la resolución de los síntomas la expectativa es un 18.7% pero si le hago un bypass puede ser casi del 70% entonces en este sentido la selección de nuestro segundo procedimiento va a estar claramente determinado por las características y síntomas de nuestro paciente de ahí que el paciente tiene que estudiarse nuevamente el paciente debe seleccionarse muy 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 bien pues bueno pero también bueno hay variaciones en la en la en la literatura y en este estudio que comparó la realización de de bypass en en contra pacientes que fracasaron y se les realizó una segunda refundiplicatura pues bueno estos autores repuntan que no encontraron diferencias en resolución de síntomas residiva complicaciones están siendo encontraron este mayor situación y en relación a a indicar un bypass en un paciente no obeso y en la preocupación o resistencia que pueden tener distintos médicos porque la pérdida de peso pueda no ser sana en los pacientes o pueda no ser controlada en los pacientes pues bueno esto hay distintos estudios este este ejemplo de un grupo de pacientes aunque es aunque es pequeño es es está en línea a distintas fuentes de información en la que bueno es seguro realizar un bypass en un paciente aunque no padezca obesidad como ustedes podrán ver en la tabla en las indicaciones y bueno la resolución de los síntomas pero lo importante es que vean el índice de masa corporal preoperatorio y el posoperatorio a un año realmente no hay grandes diferencias bueno ustedes se preguntarán cuál es la razón porque hay bypass bariátrico y hay un bypass no bariátrico cuáles son las diferencias el reservorio gastro es más grande el este la anastomosis gastrogyalional es más amplia y condiciona menos restricción la longitud de las asas que se van a disfuncionalizar son más cortas y por lo tanto hay menor mala absorción solo tendrán la longitud de estas asas solo tendrán el objetivo de evitar el reflujo el reflujo biliar entonces en este sentido son procedimientos seguros que no condicionan demasiada restricción por lo tanto no condicionan una pérdida de peso excesiva pero lo más importante es que van a impactar en la resolución del reflujo gastroesofágico y bueno en este grupo de pacientes en este estudio donde se le dio seguimiento por tres años a dos grupos de pacientes con falla de procedimiento antirreflujo y se hicieron grupos de bypass de refunduplicatura pues podrán ver en la tabla inicial que era un grupo muy homogéneo y que en relación a las complicaciones porque otra de las razones por las que hay resistencia para indicar un bypass es que es más mórbido pues podemos ver que en la tasa de comunicaciones pues es muy muy similar y claro la la este a corto plazo el impacto en la calidad de vida se ve favorecido por supuesto que con la refunduplicatura pero con también con el bypass sin embargo hay que considerar lo siguiente porque estos estos autores mencionan que su grupo fue ampliado que en un segundo trabajo están están preparando un segundo trabajo en el que ellos observaron y el cambio que hicieron fue que decidieron de manera más temprana realizar un bypass este que una refunduplicatura porque clásicamente el bypass la comunidad médica no va a considerar una opción después de de la segunda del segundo fracaso de 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 entonces ellos después del primer fracaso indicaron tempranamente bypass y y y compararon la morbilidad y las complicaciones y observaron que si hay un cambio que un bypass posterior a una segunda o una tercera eh funduplicatura la morbilidad puede alcanzar hasta el 40% pero si yo ofrezco un bypass después del primer fracaso de funduplicatura la morbilidad se disminuye alrededor de un 17% que es bastante aceptable pues bueno eh para concluir pues que le hicimos a nuestro paciente por supuesto que fue un caso bastante complejo nos encontramos este escenario con unas adherencias firmes un estómago prácticamente fusionado al 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 hígado eh tuvo un grado de dificultad bastante importante el despegamiento eh pueden ver la gran respuesta inflamatoria en los tejidos y la fibrosis pero bueno pudimos eh lograrlo este cerramos la hernia hicimos la plastía de pilares eh se corrigió en este sentido la hernia y a tal y bueno ya realizamos este el bypass eso fue lo que nosotros decidimos en base a nuestra experiencia nuestro entrenamiento bueno la evidencia que este espero haberles explicado de manera clara pero este claro que no fue sencillo eh y ocurrió lo que teníamos tiempo quirúrgico prolongado es el despegamiento de esa de esas adherencias claro que condicionó un sangrado en campo importante se pudo cuantificar mil quinientos mililitros decidimos una transfusión este transoperatoria nuestro paciente en el posoperatorio tuvo un pequeño derrame pleural que repitió rápidamente con diuréticos ejercicios respiratorios y la estancia que tuvo fue aproximadamente cuatro días y pues bueno este ese es el caso clínico que les quería compartir y la revisión de la literatura y bueno para concluir debemos de tomar la decisión para realizar un bypass para rescatar el fracaso de una fundiplicatura de manera más temprana porque va a impactar en la mortalidad va a impactar en la morbilidad de las complicaciones pero además a largo plazo parece ser que tiene un efecto benéfico este más prolongado gracias doctor Omar Espinosa muchas gracias no sé si sea tan amable por favor de dejar de compartir pantalla para podernos visualizar de forma más apropiada gracias listo bien pues agradecemos su presentación de este caso que además fue acompañado de todo un esquema en cuanto a la guía para este procedimiento que sin duda alguna bueno usted lo mencionó verdad en un inicio la calidad de vida de los pacientes se afecta pero también pues hay cambios histológicos en la mucosa que yo creo que es lo que más nos puede llegar a quejar la primera pregunta y esta es de forma personal todos tenemos reflujo en algún momento si el reflujo es parte de de la fisiología digestiva todos tenemos este algún grado de reflujo y que puede aumentar en frecuencia ciertos alimentos principalmente los ricos en grasas o irritantes como el alcohol o los cítricos pero lo que es muy importante en la definición es que afecte la calidad de vida y que haya cambios histológicos que hayan síntomas muy muy claros entonces este esto esto es lo que lo que lo que hace la diferencia de un reflujo fisiológico a un reflujo patológico quizás quizás en esta parte que usted decía cuando la diferenciación entre patológico y fisiológico lo que más nos puede quejar es una pirosis ¿verdad? derivada de este reflujo así es así es este decía un maestro cualquier persona puede tener agruras el pecado del cirujano es que quiera operar agruras muy bien aquí ya cuando presentamos alguna sintomatología más grave usted decía que lo importante es ya una revisión clínica pues la endoscopía y el estudio patológico después de cuánto tiempo que se puede encontrar hallazgos que requieran ya una intervención con este procedimiento ¿cuánto tiempo después se hace después del hallazgo? ¿en cuánto tiempo a ver si comprendí bien la pregunta es ¿en cuánto tiempo después del diagnóstico se puede hacer la cirugía? así es ok bueno esto esto es muy variable y va a depender del fenotipo del paciente este va a depender mucho de la respuesta mientras el paciente tenga una buena respuesta no tenemos por qué cambiar de estrategia a corto plazo incluso el paciente puede incluso hasta dejar de acudir a consulta porque se siente bien esa es la principal causa por la que nuestros pacientes no van a consulta se sienten bien y adelante no acuden el tema se vuelve un poco más complejo en aquel paciente que no va a responder es el paciente que tenemos que estudiar bien si nuestro paciente tiene síntomas clásicos que además ya hay cuestionarios validados que nos hablan de que de acuerdo a cierto puntaje o ciertos síntomas podemos tener la probabilidad de una enfermedad en un 85% como es el cuestionario de Carson Dent y que además podemos hacer una prueba terapéutica esto es que si el paciente tiene síntomas típicos y le damos inhibidor de bomba de protones y responde hasta ahí yo creo que no hay ningún problema pero lo complejo es el paciente que no responde el paciente que tiene una enfermedad grave el paciente que no puede dormir el paciente que tiene dos el paciente que tiene dolor retroexternal a este paciente tenemos que estudiarlo muy bien porque en una de esas quizás no tenga reflujo gastroesofágico un error muy común es que el paciente tenga acalacia y se confunde con un reflujo y también importante determinar más allá del diagnóstico de qué se va a ver beneficiado si lo vamos a operar o le vamos a ofrecer tratamiento médico muy bien usted también mencionó que a pesar de que bueno podríamos llamar que este procedimiento es considerado como un gol estándar tanto para situaciones de obesidad como ahora para el reflujo algo muy importante es la selección adecuada del paciente ¿verdad? para este procedimiento sí, claro a ver veamos se refiere a bypass ¿correcto? sí, al bypass ok, claro bueno lo que está muy claro y muy evidente es el paciente que tiene reflujo ya corroborado comprobado pero además es obeso no hay duda este paciente desde obesidad grado 1 debe de someterse a un bypass no hay duda y esto es un error muy clásico y ya vimos que se cometen un 30% en la toma de decisiones pero eso es digamos lo más evidente y lo más fácil ¿en dónde yo podría recomendar evaluar realizar un bypass en un paciente no obeso no bariátrico el paciente que tiene el paciente que tiene una dismutilidad esofágica el paciente que no tiene adecuados movimientos peristálticos del esófago el paciente que no tiene un vaciamiento gástrico adecuado este yo el paciente que tiene además de esto un reflujo no solo ácido sino alcalino un reflujo biliar un reflujo de no gástrico en estos pacientes podríamos considerar como primera opción un bypass gástrico laparoscópico porque en aquel paciente que no se estudia el vaciamiento gástrico y le realizamos una fundiplicatura ya también vimos que ese es un factor para que fracase la fundiplicatura entonces estas características son las que yo en las que yo podría recomendar considerar realizar como primera distancia un bypass muy bien muchas gracias bueno pues ahora pasamos a una parte de la los comentarios de nuestra audiencia que le agradecemos como siempre su valiosa participación bueno Juan Carlos Martínez Cardiel saludos cordiales desde Comité en Chiapas saludamos a todo el sureste del país Gina Luce felicidades doctor de parte de ella ella nos saluda desde el sur de la Ciudad de México Juan Carlos déjenme ver su apellido Martínez costos de diferentes cirugías y ahorros económicos a largo plazo ok bueno la cirugía está claramente corroborado que este es más barata que un tratamiento crónico a largo plazo no de hecho los inhibidores de bomba de protones están en el top 5 de los medicamentos este más consumidos en Norteamérica este junto con los medicamentos para uso psiquiátrico entonces los medicamentos a largo plazo son un negocio enorme y la cirugía claro que va a ser más barata ahora si entendí bien la pregunta y quieren comparar el costo de una funduplicatura a un bypass bueno el bypass probablemente sea un 30% más caro una funduplicatura ok también Laura Natalí le dice buenas noches saludos a todos Jaime Velázquez Ochoa ¿qué ocurre con la fisiología funcional gástrico al realizar la funduplicatura Nissen o Toppet en la en la fisiología bueno fisiología funcional ok lo como habíamos puesto un esquema que la hay distintos componentes que condicionan síntomas en el paciente con refluo gastroesofágico están el contacto francamente ácido temas anatómicos disfuncionalidad del esfínter esofágico inferior principalmente clásicamente por una hernia yatal y estos son los factores en los que un procedimiento quirúrgico en este sentido una funduplicatura pueden actuar en crear una válvula que dé mayor fortaleza al esfínter esofágico inferior pero otros factores como expresión de citocinas proinflamatorias en otros pacientes que tengan el llamado esófago hipersensible en otros pacientes que tengan serios problemas de dismotilidad esofágica en estos pacientes no va a actuar la cirugía incluso podría empeorar los síntomas y en estos no va a actuar entonces principalmente va a actuar en disminuir el contacto del pH ácido en la unión esofágica y va a aumentar la fuerza del esfínter esofágico eso es en lo que va a impactar la cirugía muy bien gracias Víctor López pregunta en paciente con obesidad mórbida beneficiosa no lo entiendo en paciente con obesidad morbilidades me imagino beneficiosa una cirugía y cuál sería la mejor opción quirúrgica alguien con obesidad y enfermedad si entendí la pregunta se refiere a cuál es la mejor opción para un paciente con obesidad y que además tiene como inmorbididad bueno hay distintos procedimientos pero los más aceptados en los que hay mayor aceptación evidencia en cuanto a su eficacia y seguridad son la manga gástrica y el bypass gástrico laparoscópico y bueno esto es una pregunta muy clásica de los pacientes en la consulta para obesidad ¿qué procedimiento es el adecuado o cuál es el mejor bueno no hay un mejor procedimiento sino más bien hay un procedimiento más indicado de acuerdo a las características del paciente ok manga gástrica las guías dicen que se prefiere en extremos de la vida pacientes muy jóvenes o pacientes añosos se prefiere una manga gástrica pacientes que tengan la necesidad de tomar crónicamente medicamentos como por ejemplo pacientes trasplantados es mejor una manga gástrica o pacientes que requieren tomar por decir un ejemplo anticoagulantes vamos a ofrecer un procedimiento que no cause mala absorción este pacientes con un índice de masa corporal no muy alto una manga gástrica también podría ser una buena opción pacientes fumadores es mejor una manga gástrica este es mejor una manga gástrica o pacientes esto es algo controvertido pero algunos autores dicen que en pacientes que tienen obesidad y además tienen algún grado de daño hepático fibrosis hasta una cirrosis compensada será mejor realizar una manga gástrica por otro lado el bypass se prefiere en pacientes de una edad adulta mediana que tienen un índice de masa corporal elevado principalmente en pacientes diabéticos se van a ver muy beneficiados pacientes con obesidad con reflujo gastroesofágico y se van a ver más beneficiados de un bypass muy bien pasamos a la pregunta de Jaime Velázquez quien nos dice sabemos que un resultado favorable de cirugía antirreflujo remite los síntomas a los 5 o 10 años considera considera intervención y que esta aumenta la morbilidad y mortalidad con remisión de los síntomas a los 2 o 3 años estos resultados modificarían los criterios quirúrgicos no, no, no comprendí muy bien la pregunta no, no, no bueno, inicia sabemos que un resultado favorable de cirugía antirreflujo remite los síntomas a los 5 a 10 años ok y que esta aumenta la morbilidad y mortalidad con remisión de los síntomas a los 2 o 3 años ok estos resultados modificarían los criterios quirúrgicos ok bueno la verdad es que creo que la redacción está un poco un poco de fallo creo que se refiere a que a que a que si hay una diferencia en el criterio de operar un paciente a los 10 años a que a corto plazo creo que a eso se refiere la pregunta mire aquí ya no la volvió a plantear más sencilla dice de nuevo la pregunta es en relación a que sucede con los pasos funcionales gástricos posteriores a la cirugía antirreflujo que sucede con los con la funcionalidad bueno con la sucede gástrica posterior a la cirugía una cirugía una cirugía de fundiplicatura correcto de antirreflujo comentó bueno los cambios los cambios digamos secundarios o los cambios en la funcionalidad los deseados son los deseados son el aumento de la fuerza en el síntere esofágico inferior la creación de una válvula para evitar el reflujo ese es el objetivo pero como efectos secundarios no deseados puede haber un vaciamiento gástrico acelerado y los pacientes pueden presentar dumping síndrome de dumping esto es que cuando consumen carbohidratos muy concentrados pueden presentar diarrea distensión abdominal o glucemia aguda y repentina esto puede ocurrir en los pacientes si hubo lesión del nervio vago durante la fundiplicatura pues puede haber una gastroparesia entonces el paciente no va a tener vaciamiento gástrico va a tener distensión disfagia y fracaso de la fundiplicatura no sé si puede no sé si puede contestar la pregunta yo creo que sí y bueno el último comentario excelente ponencia buenas noches nos dice Elvia Arsén y Aragón doctor pues muchas gracias estamos terminando las preguntas que nos hizo hoy la audiencia nuevamente quiero agradecer al doctor Omar Espinosa González su participación la presentación de esta temática que sin duda alguna a nosotros como pacientes nos hace saber que tenemos que tener cuidado y la última pregunta también a título personal ¿cuál sería el paso yo como paciente si identifico este tipo de sintomatología? ¿acudir en primera instancia a un gastroenterólogo o directamente a un cirujano especialista? es una excelente pregunta es una excelente pregunta pero yo creo que yo creo que hay que ser muy claros como cirujanos yo creo que hay que entender muy bien cuál es nuestro papel no es que el cirujano no pueda protocolizar una enfermedad por el flujo gastroesofágico de manera adecuada de hecho hay gente muy capaz yo considero que hablando en promedio los cirujanos siempre nos veremos un poco sesgados por intentar indicar de primera opción la cirugía yo creo que un gastroenterólogo clínico gastroenterólogo es el personaje adecuado para protocolizar esta enfermedad ya sea que recibe o incluso de primera vez debe de ser bien protocolizada deben de buscarse agotarse todas las opciones terapéuticas y yo considero que la cirugía antirreflujo a pesar de que es muy efectiva y como el paso crítico es la adecuada selección del paciente me parece que debe ser el último la última de las opciones la cirugía antirreflujo que en un paciente bien seleccionado claro que nos da muy buenos resultados y los dolores de cabeza para el médico y para el paciente es cuando nos seleccionamos bien al paciente entonces en conclusión yo creo que un gastroenterólogo debería de referirnos a los pacientes candidatos y nosotros claro que podríamos complementar ese protocolo pero de manera inicial debe ser un gastroenterólogo clínico muy bien doctor pues lo invito a dar su conclusión o mensaje final a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy no pues nada solamente agradecer el espacio espero que haya sido de utilidad los conceptos que se comentaron y bueno este nada más buenas noches pues gracias a todos buenas noches buenas noches doctor Omar Espinosa González agradecemos su valiosa participación su compartir y a todos ustedes nos esperamos nuevamente en el mes de septiembre esto es dentro de ocho días en un programa más de Masterclass por favor síganos en redes sociales información importante para todos ustedes y este programa el día de mañana lo puede volver a revivir en nuestro canal de YouTube o compartir con pacientes o con colegas muchas gracias a todos por su valiosa participación y los esperamos en nuestros programas buenas noches a todos saludos que estén bien